Gracias. 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 realizado a la historia y era activo de experimentos y funciones medievales, el de XII, se trata de historia trágica de la pasión de dos amantes provocada por un elemento externo, un filtro que reben por atrás, en la que el amor es vencido finalmente por las convenciones de la muerte. Están, por cierto, es precisamente uno de los inclinos del segundo círculo del infierno, que Dante consagra a los que se dejan arrastrados por la lujuria y donde los condenados sufren la condena y se han arrastrado constantemente por un viento y volteados por granito. El otro libro que ha leído Félix es Sodoma y Gomorra, que es la entrega central, publicada en 1921-1922, en busca del tiempo perdido de Marcel Cruz. Entre los numerosos personajes que aparecen en esta novela, se suele destacar además del narrador Marcel, al balón de Charlize y al Bachín, gran cara literaria a uno de los grandes temas de Cruz en la Recherche, que es la homosexualidad. La homosexualidad masculina Sodoma y la femenina Gomorra están encantados por una serie de personajes. La pasión de Marcel, hecha curiosidad, deseo y ansia de posesión, es una de las mejores representaciones que conozco de la lujuria y de la terna insatisfacción. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta presentación. Gracias a usted y a todo el equipo de Alianza por esta iniciativa, que fue muy buena escucha para revisar este catálogo. Maravilloso intentar encontrar un par de libros que nos permitieran hablar de la lujuria. Bueno, entonces, bueno, yo lo pregocito porque tenemos, estamos reducidos, hemos tenido una reducción de tiempo, ¿no?, de una intervención como de 15 minutos cada uno, entonces no me quiero extender más de la cuenta. Bueno, mi elección, a primera vista, es bastante insospechada, ¿verdad?, que tiene que ver con el fin de arco de mi que perigualdad, hasta que de compartir siglos. La edición es un poco en común, pues que no le tiene ni el sentido de la estética ni de la ética, ¿verdad?, y las obras que he escogido, el solitor y lo prohibido, que ya he recibido Daniel Median, son narrativas y temáticamente muy diferentes, ¿verdad? Las dos novelas, eso sí, están narradas en primera persona, pero el solitor toma la forma de un diario reflexivo centrado en el yo, que no podía decir de esa manera, ¿no?, ya que le narra Juan, que si no es pecado que es la cabeza, mientras que lo prohibido es un yo que se sale de esa reflexión más holística para mostrarnos un concepto social de forma manifiesta y extraística. El seductor es un relato íntimo, impermeable, y lo prohibido es, como toda la obra de Galdós, un relato en que las condiciones materiales, políticas, socioeconómicas e históricas, empapa la intimidad de sus personajes. Pero son esas diferencias tan radicales entre los dos autores las que creo que hacen el objeto de comentario de hoy, que es la lujuria, para mí bastante atractiva. A pesar de las diferencias, los dos autores tratan el pecado y la lujuria fuera de contexto religioso, es decir, fuera de contexto de pecado. Mientras que Kierkegaard lo hace dentro de los parámetros del mandato de la estética, Pérez Galdós lo hace como un síntoma más de la corrupción y decadencia de la burguesía madrileña de la época, donde el derroche, la ausentación, ese doble significado que ha comentado Manuel, la hipocresía y otros males morales se mezclan con ese exceso sexual que supone la lujuria. Voy a empezar por el diario de un selector, yo no soy filósofa, si yo voy a saber que Félix Gasúa iba a estar aquí, posiblemente no hubiera elegido esta obra. He hecho la lectura en realidad como una lectora interesada en la posición narrativa de ficción. Yo la he leído como una novela, a pesar también de que tiene y con esos toques autobiográficos y está en constante diálogo de la tradición filosófica de Kierkegaard. Entonces, bueno, yo aprovecho los caminos de la ficción y de este texto para reflexionar sobre la lujuria de su representación. Pues la misma casualidad es que el narrador y protagonista se mezcló, siendo así, es atributo a la tradición de Kierkegaard, Kierkegaard, pero Kierkegaard le da aquí una vuelta, una vuelta de fuerza. Juan, pues que Don Juan no es tanto un libertino, sino la culminación y la representación máxima de la estética. Para mí el seducción y la edad estética sigue tratado contra la lujuria, no por motivos morales, como decía antes, no por motivos estéticos. En el camino a la seducción, la lujuria es el mayor enemigo, es el peligro más grande, porque si se cede a la lujuria, el seductor pierde su poder. Si Juan quiere seducirla, no es porque le lleva la ansia de posesión lujuriosa, de posesión de la carne, sino de la posesión total. Entonces, narran el diario con mucha minuciosidad, cómo va aislando a la joven, cómo avienta a su prometido Eduardo, cómo moldea su pensamiento a través de las cartas, de los encuentros y de los libros que elige para ella. Es un proceso un pelín sádico. Esto, según Juan, la hace libre, libre para amarle, para rendirse a él. Pero es un ejercicio de libertad que no es tal. El personaje de Cordelia está cincelado por Juan, que ejerce de pismalión. Entonces, Cordelia lo que hace es permitirle construir una obra de arte, una especie de performance que tengo que decir ahora, que pierde valor una vez que se ha terminado, que se ha conseguido. Pues la mujer ideal es un objeto creado por el hombre dentro de los principios de Juan, sus principios sobre la estética. La mujer no tiene entidad en sí misma, está vacía, y es el hombre quien la va moldeando hasta antojos. Entonces, él dice, si yo tuviera que representarme a la joven ideal, la colocaría siempre sola en el mundo y dejara su propia iniciativa. Sobre todo, no debería tener amigas. El desideratum siempre será para una muchacha el que se le deje su libertad, pero sin depararle nunca la oportunidad de gestionarla. Pues bueno, la lujuria, en contraste, implica una simple posesión. Y como expresa Juan, la simple posesión no es apenas nada, aparte de que pueden ser mexinos los medios empleados por los amantes de esta calaña. Habla de violencia, de dinero, de influencias. Y se pregunta, ¿qué goce puede entrañar un amor que al menos por una de las partes no comporta la entrega y el abandono absoluto? Pero claro, no se crean que Juan condena la violencia de la posesión por motivos morales, sino porque impide el éxtasis estético. Y así le dice, dice, una violación es solamente un goce imaginario. Para él, claro. Y como un beso robado, no vale absolutamente nada. Pero la muchacha se tiene que entregar con felicidad. Dice, suplicándonos, como un mendigo, una ligosna, que aceptemos su don íntegro. Entonces, la mujer debe creerse libre sin serlo, porque el seductor ha conseguido el máximo poder sobre ella. La violación, entonces, sería, según él, una lamentable equivocación desde el punto de vista estético. Él se confiesa estética, no erótico. Lo que él quiere es infiltrarse, dice, de un modo fascinante en el alma de un joven, porque eso significa crear una obra de arte, pero saber salirse a tiempo de una manera airosa es toda una obra mágica. Que sería la terminación de la obra. Pero, bueno, está muy significativo que la lujuria, en la mayoría de las reflexiones, se retira a la lujuria masculina. Y, bueno, hay alguna referencia a la lujuria femenina, sobre todo las mujeres casadas, que causa desprecio en el narrador. Él las considera relaciones picantes. Es decir, aquellas donde se desata el deseo, como con las mujeres casadas. Y esto es lo más despreciable, para él es lo íntimo. Entonces, de Cordelia lo que quiere, Juan, es gozar de sus encantos, es desgracias, pero de manera controlada y circunspecta, evitando cualquier anticipación precipitada. Entonces, bueno, Juan lo consigue, y cuando percibe que está en total control de Cordelia, que, bueno, tiene todo un desparramen artistista, que yo creo que es bastante irónico, cuando se llama, cuando aprenda a amar Cordelia, aprenderá a amarme a mí. Cuando sienta lo que vale el amor, explotará ese valor en amarme a mí. Estoy en posición de Cordelia. Es la lujuria, en este caso, que lo estátulo, tanto si sirve de Juan, como si sirve de ella. Porque significa el fracaso de este proceso artístico que el va creando es. Entonces, el desorden y el exceso son contrarios a la concepción de belleza de Juan Comicheta. Por eso, a Juan le repugna ser testigo de encuentros de otros enamorados. Y que esos encuentros, los que a pesar de que la joven es hermosa, y el varón ha puesto, la impresión recibida es un poco desagradable. A mí me da grima, en tales casos, ver cómo el varón se turba hasta el punto que padece un ataque de delirio y tremendo en la vez. Pues el erotismo en sí que Gat tiene más de sábico que de lujurioso. Y yo creo que sentiría Juan una verdadera grima al ver actuar al protagonista de Benito Pérez de Valdez, lo prohibido. En lo prohibido, la lujuria, también es un mal. Pero, si en el caso de Kirchegar, la lujuria es incompatible con la estética, en el caso de Pérez Valdez, la lujuria es una expresión más de la decadencia de la burguesía madrileña de su época, de esos años 1850 allí, en el que se publica la novela. Hemos visto que el Juan de Kirchegar no cuestiona la lujuria como pecado, ni como indicta moral. Galdez tampoco lo plantea en esos términos, sino desde más de una ética de comportamiento que se basa en la integridad y la honestidad. Lo prohibido es una obra que yo creo que es de las menos conocidas de Benito Pérez Galdós desde el ciclo de estos años. Está narrada, como decía Manuel, en primera persona por el ex protagonista, que es José María Bono de Guzmán. Es un solterón con bastante dinero que llega a Madrid a casa de sus tíos y que una tras otra emprende la conquista de sus tres primas y las tres casadas. José María va contando en primera persona estas relaciones muy tumultuosas que dan pie a enredos, a conspiraciones, a situaciones sentadas con esta gracia, con la ironía de Galdós, en un contexto de corrección política y económica en la que el personaje también protagoniza estos partícipes. Pues la novela es la crónica, en clave, como digo, bastante irónica de la progresiva degradación física, económica, moral, es un retrato descarnado de esa burguesía especuladora, superficial, tígola, hipócrita. Entonces, José María de Guzmán sería lo opuesto al seductor de Kierkegaard. De hecho, José María sería para Juan un ejemplo nefasto y declinado en el exceso y el desorden para satisfacer el deseo sexual sería básicamente el ejemplo de inmigrante de la antiesteta. Y como decía, el comportamiento lujurioso de José María es parte de un todo de la inmoralidad que denuncia Galdós en la obra y hay un personaje muy curioso, muy galdosiano por su peculiaridad que es el mundo, que es el hermano de las tres hermanas, primas, por tanto, primo de José María. Y bueno, tiene unas ideas fantásticas que nunca ha podido llevar a cabo y se dedica a dar sablaces a la familia, sobre todo a José María, pero un día llega con una idea que le explica para que se la compre que es el mapa moral gráfico de España. Y le dice, es una representación gráfica del estado moral de nuestro país. La intensidad de los colores indica la intensidad de los vicios y estos los he dividido en cinco grandes categorías. Por ejemplo, la primera categoría que está pintada en rojo es la inmoralidad matrimonial, el alumperio y esos delenios. Y bueno, esto le sigue la inmoralidad política, administrativa, la corrupción, la ausencia, la embriaguez, en este mapa delante que se inventa Raúl Mundo y toda la explicación es un disparate pero indicativa de ese trascondo de crítica de Galdés en la que una de las primeras y las primeras correcciones es la de la inmoralidad en el decir sexual. Pero bueno, podríamos detenernos en cómo la lujuría marca la relación con sus tres primas pero sería demasiado así que me voy a centrar en Eleísa que es la hermana mediana, es una mujer hermosa, de rezona, amante del lujo y con ella establece una relación abíltera hasta que Eleísa tengía y después José María empieza a perder interés y va a perder la siguiente hermana que es Camila. Pero bueno, tanto Eleísa como José María que de una filistudia que es una filistudia asociada a la garicia de ella y al afán de posición de él. José María la vestida así que miraba la camina planca que yo había regado con mi aliento agregado con mi calor y fertilizado con mi dinero criándola para gozo mío y recreo de la vista de los demás. Y estas palabras pueden dar la impresión que José María se parece en algo al que dice Juan pero nada más eso que la verdad porque José María no se le mira planear estrategias desarrolla argumentos de seducción también toca y toca mucho y en cuanto puede y Eleísa responde. Entonces bueno José María discuta la carne de ella Eleísa discuta los regalos y los feces de él mientras que el marido está cada vez más enfermo y la familia que es muy interesante mira para otro lado porque José María compra su silencio y su tolerancia con regalos con dispendios y que es como una subvención otorgada a su silencio. Pero la lujuria que vuelve loco a José María y se andaba desquiciado oído por la pasión hacia Eleísa hace que sus rentas disminuyan considerablemente. Entonces ahí es cuando Eleísa enviuda y José María pasa del vértigo del principio a una grave preocupación por sus números y bueno se reconoce que antes la pasión la alimentaba la ilegalidad pero ahora se veía debilitada una vez que la ilegalidad desaparecía. Entonces bueno José María va soltando la ciudad para centrarse en la cientista de Camilo. Lo que llama Galdós con ese vocabulario estilio los entusiasmos faldamentarios de José María lo convierte en un personaje desagradable rijoso ridículo persigue a Camila dedicándole cosas como si tan a negra loba la cosa con ardor y reconoce a él que los últimos días que veía Camila ha sido tan excitado tan bastadero que dice en el texto interior. Entonces José María es la representación del degenerado lucidioso ese que Juan en Quilquegar rechazaría con desagrado. entonces cuando hace cosas como esta perseguirla por la casa escucharla contra mí comérmela caricia José María está perdiendo el control. Entonces Galdós crea ese personaje corrupto y como digo ridículo en su obsesión sexual y esa obsesión se combina además con la participación de José María en la corrupción política en la policía de José la Bolsa que también le van convirtiendo en un personaje corrupto en el plano público en el plano de lo público. Entonces bueno ya voy a acabar para dejar suficiente tiempo a Félix pero bueno como conclusión esta exploración comparada de las dos novelas me ha parecido muy interesante la lectura de Quilquegar me ha irritado mucho porque bueno es un texto difícil de tragar desde una conciencia feminista pero al mismo tiempo creo que es una ventana muy interesante a la construcción de esa mitificación de la mujer ideal que bueno es parte creo yo también de la construcción de la imagen de la mujer y del mito de Pizmalión que después escritoras como Rosario Castellanos se dedicaron a a deconstruir entonces es un ejercicio de lectura muy interesante y bueno en ese sentido también muy divertido intelectualmente y la lectura de lo prohibido pues a mí es que Benito Pérez Galdós me gusta mucho fue un verdadero placer también un verdadero placer casi sádico ver como Galdós va diseccionando todos esos vicios de la burguesía y me pareció muy interesante que se articularan en torno de este pecado y de la literatura que se termina en el medio así que Benito gracias por la oportunidad de hacer este pequeño de la vida ¿se oye bien? ¿se oye bien? por por raro que parezca la lujuria es decir la práctica ideológicamente inadmisible de un tipo de sexualidad es un invento hebreo fue el mundo bíblico el primero en separar la fornicación en dos partes una socialmente aprobada y otra achada y rechazada cuando se daba en determinadas circunstancias es el primer intento de separar la vida sexual en su orden civilizado y su forma salvaje todo lo que no estaba reglamentado por la ley era lujuria en el papel que tienen ustedes en las manos en la página impresa tienen ahí el primer documento realmente interesante sobre esta cuestión pertenencia al Levítico y pueden ustedes suponer que estamos en el siglo cuarto o segundo antes de Cristo con muchas variaciones es realmente la primera documentación les recomiendo que lo lean y lo estudien en casa porque prácticamente pasa de el Levítico bíblico a la religión cristiana casi sin cambios entonces está muy bien saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer hay cosas que son evidentes pero en la manera en que está redactado es muy interesante o sea por ejemplo pues no tendrás relaciones sexuales con tu madre porque es de tu padre o sea es una propiedad de tu padre y y así verán ustedes también si lo pueden hacer con un conejo o no de manera que entre el siglo depende claro no sabemos muy bien cuándo se redactó el Levítico pero digamos que entre el siglo VI y el IV antes de Cristo lógico vamos a llamarle así la lujuria de el sexo culturizado humano ilegal todo lo que cayese fuera de la ley era pecado de lujuria la legislación hebrea pasó directamente a las prohibiciones cristianas como se puede constatar por ejemplo en las glosas silenses que datan de fines del siglo XI y que es un penitencial que especifica los castigos que se deben imponer a los lujuriosos en el confesional que coinciden hasta el detalle con los textos bréblicos incluso con alguna peculiaridad curiosa es mucho más grave por ejemplo practicar el sexo con animales pequeños que con animales grandes sin embargo sin embargo su influencia fue muy limitada porque el cristianismo no legisló punitivamente sobre estas cuestiones hasta mucho más tarde y naturalmente siempre con distinción de clases el mundo clásico en cambio hemos hablado del mundo hebreo el mundo cristiano el mundo clásico en cambio fornicaba con todo lo que se movía sin darle más importancia que el consumo de aceitunas en Grecia estaba perfectamente admitida la relación homosexual de los guerreros sin conflicto con sus matrimonios heterosexuales sus hijos naturales y los bastardos solo se condenaba el exceso la hibris la célebre maldición griega la que mató a Aquiles a las puertas de Troya se condenaba la hibris el exceso la embriadez divina pero tanto en eso como en todo lo demás de hecho la palabra latina luxuria de donde viene nuestra lujuria claro significaba simplemente lo propio de alguien rico y dispendioso es decir el lujo no exactamente la lujuria y estaba asociado a una exageración extravagante que sacaba las cosas de quicio como cuando nos referimos a una luxación es decir un hueso que escapa de su articulación en su origen naturo por tanto el término carece de cualquier relación con la lujuria cristiana o hebrea y en Grecia la diosa afrodita era la divinidad protectora de la fornicación no del amor entre comillas como se ha venido disimulando en algunas civilizaciones asiáticas además la institución de la prostitución divina tenía un lugar preeminente en el templo y la cópula estaba más cerca de la teogonía que de la lujuria en el mundo cristiano fue San Agustín obispo de Hipona hoy está en Argelia quien dio la primera justificación más o menos racional de la pulsión sexual al relacionarla con el pecado original para Agustín fue la cópula de Adán y Eva esa era la prohibición y no el árbol de la ciencia que es un puro símbolo una fábula para enmascarar que la prohibición real era la fornicación lo que en verdad debe llamarse pecado original a través del simbolismo de la manzana era la fornicación por el simple esa mancha original se transporta luego de generación en generación por medio del esperma viril pobres hombres llevamos esa maldición en nuestros espermatozoides pequeñines está dentro con un bichito malo como el virus el pecado de ahí lo pecaminoso de la fornicación ya que gracias a ella se transmite el pecado original excepto en el caso de la Virgen María y de ahí viene también la necesidad de que a la fornicación se la bendiga con el matrimonio el sacramento concede legalidad a una práctica que sin esa bendición sagrada sería siempre pecaminosa y animal sin embargo esa separación teológica y legislativa era pura teoría por dos siglos en imponerse en el mundo cristiano prácticamente la noción de un pecado específicamente sexual no cabía en la cabeza de la gente no sólo del campesinado el cual por supuesto copulaba siempre que podía y le dejaban aunque casi siempre con su mujer lo que hay que decir sino también de la nobleza la cual separaba perfectamente el matrimonio y el concubinato con la esposa se tenían hijos fortunas herencias patrimonios y pactos políticos es decir lo importante y luego los desahogos sexuales se practicaban con cualquiera que se dejara tanto si formaba parte del servicio doméstico como del gran mundo y esa doble mural duró prácticamente hasta la revolución francesa y ahí que resultara escandalosa para la aristocracia la exigencia eclesiástica de que aquella que se había elegido como pareja sexual pudiera además de ser amada si coincidía que la esposa o el marido acababan amándose pues mejor pero no era en absoluto necesario y desde luego muy infrecuente esta anulación de la lujuria en el matrimonio y la condena del alo imperio el cual es obligadamente lujurioso fue una larga batalla que comenzó de un modo severo en el siglo XI entre la jerarquía católica y la nobleza feudal la iglesia se negaba a entregar el poder legislativo que tenía sobre la vida sexual de sus súbditos convencida de su importancia para someter a la nobleza y ahí nace la primera leyenda erótica de la cultura europea Cristán Eliseo el segundo libro el primer libro que he traído de ustedes una leyenda que tuvo enorme difusión conversiones en todos los idiomas cultos el entusiasmo que despertó nos hace ver la necesidad que tenía la sociedad de entender en qué consistía una pasión a distancia no realizada como exigía el clero el texto no disimula la relación sexual de los amantes cito ¿qué es lo que os atormenta? preguntó Tristán todo lo que veo me atormenta este cielo el mar y mi cuerpo y mi vida apoyó Eliseo su brazo sobre el hombro de Tristán Tristán repitió amiga ¿qué es lo que os atormenta? Eliseo respondió el amor de vos entonces Tristán posó sus labios sobre los suyos y le dijo y le dijo amiga tú sola me has hecho perder todos mis sentidos y olvidar mis proezas y honores pasados todo ello me parece nada a tu lado los amantes se estrecharon sus bellos cuerpos se estremecían de deseo de juventud y de vida unidos para siempre se abandonaron a la muerte la pasión erótica aparece en esta primera aventura adúltera como una locura que borra todos los elementos jerárquicos de la sociedad los amantes destruyen todos sus compromisos y honores para convertirse en auténticos delincuentes el lado salvaje de la sociedad lo encarnan Tristán e Eliseo obligados a vivir en los bosques el orden lo representa el rey Marc el marido de Iseo muy arregañadientes el enfrentamiento entre la jerarquía eclesiástica y la nobleza a propósito del matrimonio duró siglos la lucha se hizo cada vez más dura entre los obispos que eran también nobles guerreros y los nobles feudales quien tenga curiosidad por conocer los pormenores de esa lucha por el poder sexual puede leer el excelente trabajo de Georges Duby el caballero la mujer y el culo allí se explica la larga lucha que desde la civilización carolingia hasta el siglo XII mantuvieron los dos poderes para controlar esa herramienta política que es la vida sexual de los súbditos un asunto que sigue siendo perfectamente vigente aunque ahora es la izquierda y no la iglesia quien quiere controlarla cuando llega la gran revolución cultural del gótico a partir del año 1000 y las convulsiones milenarias puede decirse que se ha impuesto el matrimonio eclesiástico y se castiga el adulterio el concubinato el incesto y muchas otras prácticas desviadas es decir la lujuria de forma casi definitiva para muchos siglos esa es la leyenda de Tristán Eiseo la de los amantes que se ven unidos trágicamente por su lujuria que el narrador atribuye a un filtro mágico el que aún es pronto para admitir el sexo zoológico y traicionan el vasallaje que lleven a su rey son en efecto los amantes malditos y su pasión analizada por cierto por Denis de Rouxemont en La mujer oxidante es una pulsión de muerte que relaciona ya para siempre la pasión lujuriosa y la destrucción de los amantes en la literatura moderna occidental y en el cine evidentemente finalmente ya en la modernidad la lujuria perfectamente integrada en la sociedad bajo la forma del adulterio la promiscuidad o la prostitución toma un sesgo artístico y artificial desaparece a lo largo del siglo XX la maldición de la lujuria y de los amantes salvajes y ya en el siglo XXI ha desaparecido también el control matrimonial hasta el punto de que la institución parece en trance de extinción y debe protegerse fiscalmente un buen ejemplo del cambio tremendo que se ha producido entre los tiempos clásicos y los modernos se pone Proust en el comienzo de Sodoma y Gomorra cuarta parte de Alarachars allí describe una cópula compleja y lo hace con la curiosidad del entomólogo y sin el menor reproche morado en el comienzo mismo del cuarto libro de la Recherche el protagonista Marcel contempla una orquídea que la duquesa de Germont ha puesto en el patio de la finca donde viven ambos aunque en espacios muy separados para que le dé el sol Marcel se pregunta acerca del insecto que debe polinizarla un raro abejorno un improbable insecto que es el único capaz de fecundar la anómala flor solo un azar providencial puede hacer que el insecto visite el pistilo ofrecido y desdeñado en ese mismo momento divisa al marón de Chablis que ha pasado visita en casa de madame de Ville Paris la treinta de la finca y le ve caminando por el patio ya de salida pero observa que se ha cruzado con Rupien a quien no conoce un sastre que tiene su taller en la planta baja de la finca recordando ustedes que en aquellas unidades de habitación la parte de abajo de todo nuevamente arcada eran locales de artesanos e industriales al instante ambos Charlus y Jupien empiezan a comportarse como el abejorro y la orquídea Rousse escribe la danza de seducción y disimulo con un arte supremo que les voy a leer frente a frente en aquel patio donde seguramente no se habían encontrado nunca pues Monsieur de Charlus no iba al hotel Germain más que por las tardes a reservas de seducción estaba en el taller el varón que de pronto abrió mucho los ojos medio cerrado miraba con atención suma al antiguo chaleco el chastre hace chalecos al antiguo chaletero en el umbral de su tienda mientras este súbitamente clavado en el sitio ante Monsieur de Charlus como si hubiera echado raíces contemplaba maravillado la barriga del endocativo varón pero lo más curioso fue que al cambiar la actitud de Monsieur de Charlus la de Chupia se puso inmediatamente a tono con ella como obedeciendo a las leyes de un arte secreto el varón que intentaba ahora disimular la impresión sentida pero que a pesar de su afectada indiferencia parecía alejarse de mala gana iba venía miraba al vacío de la manera que él creía más favorable a la belleza de sus pupilas tomaba un aire fatuo desteñoso ridículo y Chupien abandonando por su parte el aire humilde y bueno que yo le había conocido siempre levantaba la cabeza en perfecta asimetría con el varón adoptaba un porte digno apoyaba con grotesca impertinencia el puño en la cadera sacaba el trasero tomaba postura con la coquetería que hubiera podido tener la orquídea ante el moscardón providencialmente aparecido es una escena cómica pero que resume la totalidad del coqueteo sexual o si se prefiere el ritual de aparellamiento de los humanos ahora ya convertido en un asunto puramente técnico y zoológico hay algo más la raveza de la orquídea frecisa una polinización especial y así también Charlus un sesentón barrigudo y homosexual necesita algo muy especial un hombre que solo ama a los viejos dice Marcel un gerontófilo Jupien es el rarísimo insecto que fecunda a Charlus vuelve luego Proust a establecer una comparación esta vez de género ornitológico en la página 17 pero no sé lo leo que no tenemos tiempo dando un soporte biológico a una práctica artificiosa que antaño se habría considerado no ya decaminosa sino pervertida o decadente para Proust la más rara de las perversiones es tan solo un componente biológico del comportamiento humano una cuestión etológica y aquí pues los cuatro modelos de la lujuria el grecolatino que no la tiene por algo especial sino por una actividad cotidiana solo censurable cuando se convierte en una obsesión o locura el modelo hebreo que separa el sexo legal del ilegal siendo este último el pecaminoso la lujuria el cristianismo que prohíbe la lujuria porque es el resultado del pecado original desde nuestros primeros padres y amenaza la herencia familiar a través de la bastardía y el moderno que lo observa como un fenómeno botánico o entomológico y que da lugar a todas las variantes de lo LGTBQ invenciones no biológicas sino artificiosas y técnicas para una sexualidad que rechaza el mundo de la naturaleza es el momento de la tecnificación de la tecnificación del sexo su paso a una actividad que puede ser estudiada por la psicología o por la psiquiatría así como intervenida mediante la química y el quirófano todas las prácticas además podrán acceder al matrimonio civil y así mantener un estrecho control estatal arrebatado definitivamente al poder eclesiástico de hecho sin embargo la sociedad técnicamente desarrollada a partir del siglo XX ha convertido la lujuria en un elemento clave del mercado su integración mercantil incluye por ejemplo programas de televisión que ven millones de espectadores en los que se presentan parejas dispuestas a la copulación pública sería engañoso creer que esa colosal presencia del sexo en nuestras sociedades tiene la menor relación con la lujuria su relación ya es propiamente económica abril y mercantil el sexo como producto económico es una de las mayores fuerzas del mercado como es lógico la lujuria ya no es lo que era ni siquiera puede decirse que sea algo quizás tan solo nos queda un recuerdo perdón artístico y literario y cuando fue algo realmente importante pero hay que andarse con ojo porque la represión sigue siendo dura y épica la actual iglesia es decir la partidocracia y la publicidad mercenaria se han adueñado de ella que tengan ustedes una perfecta primavera agradecí algo habría alguna pregunta pero pero no es posible porque solo me queda agradecer a los dos invitados agradecer a Alianza y agradecer a todos ustedes la presencia en este ciclo, en esta sesión dedicada al orgullo. Muchísimas gracias a todos.